En el seno de su hogar, acompañado de toda su familia y haciendo tamales, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, le envió un mensaje de paz y prosperidad a todos los costarricenses. Las fiestas de fin de año nos recuerdan la paz y la alegría con que las familias costarricenses recibimos esta Navidad. Dentro del mensaje, el mandatario catalogó la Navidad como uno de los momentos en los que más recordamos los desafíos del año y los retos para el próximo. También nos recuerda los desafíos del año que pasó y los que tienen que enfrentar nuestro país el próximo año. Por eso desde aquí, en esta tradición tan costarricense que es la producción de tamales, les deseamos para todos y todas una muy feliz Navidad y un 2015 lleno de alegría. Extra Noticias se une al mensaje de nuestro presidente de la República, deseándole a usted que continúe disfrutando con sus seres queridos de estas fiestas navideñas y de un próspero año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!